Por estos días Gaviota la está pasando muy mal en su trabajo, pues hay una informante y además que le está haciendo la vida imposible que es Susana. Le esconde los documentos, le sabotea su trabajo y Gaviota ya se está viendo desesperada por esta situación. Para el próximo capítulo ya tiene que entregarle un documento muy importante al doctor Avellaneda y su secretaria no lo encuentra. Ahí es donde Gaviota se altera y dice que qué está pasando, que se la tiene embelada en esa empresa porque todos se lo esconden. Luego el doctor Avellaneda le dice a Salina que él no le puede pasar eso más a Gaviota, que eso que está haciendo ya parece una falta de respeto, que eso va a tener sus consecuencias. Obviamente Gaviota no se va a quedar con las manos cruzadas y va a empezar a investigar qué es lo que está pasando hasta llegar a la causante, a la raíz. Que esta sería Susana, esta mujer que ha sido la informante de Lucía y le ha hecho la vida imposible a Gaviota. Y obviamente lo más normal es que esta pierda su trabajo por ser una mujer tan mala que no solamente está saboteando el trabajo de Gaviota, sino el trabajo de toda la empresa. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.